Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches, les habla su servidor, el doctor Salvador Beristain Hernández, director de salud pública. El día de hoy, domingo 6 de marzo, presentaremos a ustedes el informe número 621 de la actualización del coronavirus en la entidad. Para ello, me acompaña la doctora Guadalupe Díaz del Castillo Flores, quien presentará el panorama epidemiológico y el semáforo para las próximas dos semanas. Por favor, iniciamos, doctora. Gracias, doctor. Buenas noches. Iniciamos con el informe del resumen de la situación que guarda la pandemia en el estado sobre los casos con diagnóstico probable de COVID-19. Suman 347,719. Con resultado negativo, 161,590. Sospechosos, 14,787. Positivos a pruebas confirmatorias para el coronavirus, 171,342. Y han fallecido 15,897 enfermos, habitantes de diferentes municipios de norte a sur de la entidad. Por lo que se refiere a los pacientes que se consideran activos, dado que desarrollaron la enfermedad en el transcurso de dos últimas semanas, hoy son 2,403. Y les recuerdo, este dato puede variar cada día. De igual manera, les informamos que como resultado del análisis de los indicadores, el Comité Técnico del Consejo Estatal de Salud anuncia que del 7 al 20 de marzo del 2022 estará vigente el nuevo semáforo epidemiológico en el territorio veracruzano y a nivel municipal. Revisemos cada región a fin de que tome las debidas precauciones. Para la región de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, vemos solo dos colores del semáforo. En esta región, las grandes cabeceras municipales como Pánuco, Tuxpan, Poza Rica y Papantla han pasado a riesgo medio después de permanecer en Naranja. Y para el caso de Tempual y Osuluama, éstas han pasado a riesgo bajo después de presentarse en amarillo. En la región Jalapa-Martínez de la Torre podemos ver un predominio en la mayor parte de la zona en nivel de riesgo medio como Martínez de la Torre, Perote, San Rafael. Sin embargo, aún están presentes tres municipios en Rojo, Banderilla, Emiliano Zapata y Coatepec y tres en Naranja, Jalapa, Jico y Teocelo. La región Orizaba-Córdoba, al igual que el resto de las regiones, presenta cambios. Las cabeceras Córdoba, Orizaba y Río Blanco continúan en riesgo alto. No obstante, cada vez son más los municipios que comienzan a bajar de riesgo epidémico como Zongolica, Huatusco y Carrillo Puerto, que de naranja pasaron a amarillo. Por otra parte, en la región Veracruz-Boca del Río-Cuenca del Papaluapan, ahí Úrsulo Galván y Veracruz se encuentran en este momento en riesgo máximo. La antigua continúa Naranja y Boca del Río, Medellín y Alvarado bajaron a riesgo medio. Por lo que respecta a la Cuenca del Papaluapan, Tres Valles, Cozamaluapan y Tierra Blanca bajaron a riesgo medio después de haber permanecido en niveles máximos y altos. Por último, para la región Coatzacoalcos-Minatitlán, observamos tres de los cuatro colores del semáforo epidemiológico. Coatzacoalcos es el único municipio en riesgo máximo y la mayor parte de la región es riesgo medio. Es el caso de los municipios de Minatitlán, Las Chuapas y Agua Dulce. Como pueden observar, COVID-19 aún está presente, por eso es importante no minimizar las medidas preventivas y llevarlas a cabo en todo momento, de manera estricta. Regreso el uso de la voz al doctor Salvador Beristain. Muchas gracias, doctora Díaz. Ya lo escucharon. A partir de lunes 7 y hasta el día 20 de marzo, el riesgo máximo, es decir, color rojo, continúa en seis municipios de la entidad que son Banderilla, Coatzacoalcos, Emiliano Zapata, Úrsulo Galván y Veracruz. Alto o naranja para 27 municipios, medio o amarillo en 135 municipios y bajo el verde en 44 municipios. Recuerden que la evaluación del riesgo para establecer los colores del semáforo se efectúa con indicadores del comportamiento epidemiológico y ocupación hospitalaria, por lo que los invitamos a apegarse a las recomendaciones en cada uno de los niveles de riesgo. No deben olvidar que se continúa recomendando el uso del cubrebocas, sobre todo si comparte espacios cerrados, como los lugares de trabajo, el transporte urbano, entre otros. Y se recomienda exhaustivamente la ventilación de los espacios para la reducción en la transmisión. Por favor, si presenta síntomas, acuda a la atención médica y no se automedica. No olvide que toda esta información la puede consultar en la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx, en la cual puede mantenerse actualizado en los temas de la pandemia y el semáforo epidemiológico. También teléfono 800-0123456, en el cual puede marcar si necesita asesoría o aclarar dudas. Por nuestra parte es todo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.